bueno siento youtube que dicen sin comentar en este nuevo vídeo bueno en este vídeo les enseñaré un lo que es dar a day rise no es una más este para lo que sean los que no se lo han oído más bien en español latino aquí jugaré y verán lo que las voces que dicen en español y el intro como es en español bueno no hablaré nada del vídeo así que esto será todo espero que les guste ah No lo entiendo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué a mí? ¿Viajar a dónde? ¿No lo entiendes? No queda nada. Pero, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Cerrar la brecha? Tal vez lo quiera, ¿eh? ¿Qué te parece eso? No puedes contarles lo de la carne, lo que hice. Me mataría si supieran... ¡Mierda! Si vas a hablar con tus amigos imaginarios, quizá deberías esperar a estar en una zona sin zombies. ¡Ven aquí! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¿Qué hacemos ahora? ¡Nos armamos! ¡Juscamos dónde defendernos! ¡Luchamos! ¡Eso es todo! ¡No lo entiendo! ¿De qué estás hablando? ¡Mistil lo dejó muy claro! ¡Haz absen su destino! ¡Otra vez! ¡Si vamos a caer, lo haremos luchando! ¡Aaah! ¿Hemos estado aquí antes? Los campos de energía Me vas a abrir y me vas a hacer caso ¿Te das cuenta de lo que hiciste mal? ¿Te das cuenta de lo que hiciste mal? ¿Puedo ir a escuchar?